Manejar y llegar al correo electrónico, abrirlo y bueno, si es un correo nuevo, pues no tendréis tanto correo como yo, que ya llevo mis contactos de año, ¿vale? Entonces, ¿qué es el tema de los contactos? Pues nosotros normalmente creamos grupos con los correos de, por ejemplo, de todo el centro, de todos los profesores, o bien ya se van creando, pues, correos de grupos de alumnos, de tercero de la ESOA, de tercero de la ESOB, para cuando el individuo de un determinado curso, el profesor de la ESOA, todo eso, ¿vale? Entonces, voy a decir más o menos qué procedimiento, pero luego lo voy a revisar, porque ha cambiado un poco respecto a como era anteriormente. Antes, se le daba aquí, donde pone correo, no sé si que se le daba aquí. Bien. Y quizás en la presentación se note. Vale. Bueno. Aquí, bueno, pues yo tengo, por ejemplo, tercero de la ESOA del curso 17-18, ¿vale? Pues tengo los contactos de los alumnos de ese grupo, ¿no? O, no sé, profesores y más, ¿no? Los profesores que están en práctica. Vale, tengo también mi grupo, de forma que cuando yo me iba al correo electrónico, yo quería redactar, ¿vale? Y yo en vez de poner 100 alumnos o 100 profesores, pues yo ponía para profesores y a mí, cuando pongo pro, ya directamente punto, pues yo leo. Vale. Gracias por ver el video.